A las 8 y 28 de la mañana, continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Buenos días, estimado coordinador Yuri Enrique y a todos nuestros compañeros aquí en cabina. Y también a la gente que está desde bien tempranito con nosotros y lo estará hasta las 10 de la mañana. Miren, señores, en esta primera parte de mi comentario quiero felicitar la increíble labor que hace la colega y buena amiga Lorena Isolano a través de la Fundación Lazo que este jueves tuvo su gala benéfica, un acto hermosísimo realizado en las instalaciones del monumento Fray Antón de Montesinos aquí en el Distrito Nacional, pues donde por segundo año consecutivo la Fundación Lazo convoca a diferentes personalidades, empresarios a aportar a las diferentes acciones que se realizan desde la Fundación Lazo, entre ellas la protección animal, la promoción del deporte, la defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes y otras acciones más. Gracias a los que aportaron, aportaron su granito de arena para las acciones que desarrolla la Fundación Lazo y que se presentó ahí, señores, súper interesantísimo, el proyecto de Ciudad de Ángeles que sería el primer refugio nacional para animales que estaría desarrollando la Fundación y que tiene perspectiva de instalar en Santo Domingo Este. Una cosa muy integral con muchísimos aspectos que ya quisiera yo que la audiencia tuviera oportunidad de ver esto que presentó Lorena Isolano ahí para la protección animal. En otro orden, quiero también resaltar el evento que esta semana se llevó a cabo aquí en el país que trajo a representantes de los ministerios de protección social de todo el país. Se trata de la quinta reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo social de las Américas que es parte del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la CIDI, de la Organización de Estados Americanos. Un evento que se desarrolló este jueves y viernes, encabezado por el presidente de la República en su parte inaugural y luego se desarrolló bajo la dirección de Tony Peñaguaba, coordinador del Gabinete de Política Social, donde se discutió, señores, de protección social adaptativa, inclusión social, las experiencias de los diferentes países de las Américas en el tema del manejo de la pandemia en materia de protección social, las perspectivas acerca del ingreso básico, universal, todos los aspectos y todas las experiencias que han vivido los diferentes países de la región en materia de protección social. Todavía no tengo mano en las conclusiones porque las discusiones terminaron apenas ayer por la noche, pero sé que a partir de la semana que viene se van a conocer los acuerdos a los que se llegaron ahí y resaltar, resaltar los buenos ejemplos que se conocieron del trabajo que se está haciendo en materia de protección social en República Dominicana con los programas que se desarrollan desde el Gabinete de Política Social, el trabajo buenísimo que hace Súperate también, que digamos que es el programa que operativiza el sistema de protección social dominicano. Enhorabuena por ese evento que tuvo su sede aquí en República Dominicana esta semana. Señores, miren, en otro orden, quiero que escuchemos, muchos lo habrán visto en redes esta semana, pero por si alguno de nuestros televidentes que no para mucho en Twitter y en Instagram no lo vio y no lo escuchó, yo quiero que escuchemos 33 segundos del video que circuló esta semana donde se ven a tres jovencitas e intentar apuñalar a un taxista. Este video, según la información que se tiene, es del 31 de octubre de este año, de las 9 y 38 de la noche. El video lo captó la cámara del vehículo del taxi que iba en marcha. Vamos a escuchar brevemente. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vaya, vaya, voy a buscar la cuenta que hay. Güey, no, no. Güey, mira como ha hecho caos, me ha dado que no es lo que era. Güey. ¡Húllalo! ¡Párate! ¡Húllalo! ¡Húllalo! los que nos los que nos escuchan por radio habrán escuchado que una de las jovencitas esta es la que va adelante, dice en varias ocasiones púyalo, y a los que nos están viendo habrán visto como una de las dos jóvenes que está atrás, intenta digamos apuñalarlo con un cuchillo, luego de ese video circuló otro, en el que se ve a dos de las tres jovencitas hablando ay señores, gran poder de Dios vamos a escuchar, miren hay mucha gente alarmada, pero lo que quiero es que nosotros sepamos que esa es la realidad en muchos de nuestros barrios y así es como se forman y crecen muchos de nuestros niñas niños y adolescentes, vamos a escuchar como hablan estas jovencitas que todavía no han sido detenidas, hay que decirlo, adelante uno quiere poner a la gente clara porque estos videos que andan en las redes eso es verdad, eso es cierto, porque dime tú uno lo que está en la cuarentida o bebiendo, tú sabes y él no regaló perder y él dime tú, es lo que quería matar de una vez con nosotros y uno y él pensaba como que él iba a poder con su corona común, y él se fue, agarró y se fue entonces, nosotras pedimos un in drive otra vez, verdad, pedimos un in drive un día, y él no salió del in drive y cuando uno lo halló, yo digo, pero Marcial me decía el tipo, uh, tú sabes y yo y Marcial íbamos a hablar, de todo porque Marcial, y de que se llama, no dice que Brachelli, como ustedes están diciendo que ustedes eran a mala vota en el popular, hablándome, de sin saber ¿me entiendes? Cuando uno lo halló uno anda con sus puñales, su capimienta y todo cuando uno lo vio, uno tiene un problema con mujeres y de todo, uno tiene que cuidarse ¿me entiendes? porque hay filas de demagogia entonces, cuando uno lo encontró a él uno, yo dije a Marcial y se dice tú, tú no, porque él se le ve la cara como un maniático en el video o ustedes que no lo ven que no dejo vota en mí en verdad, en verdad, en verdad yo lo que estoy llena de odio hoy con ese sin gaso madre, porque ustedes están hablando y especulando sin saber que fue lo que pasó ¿me entiendes? porque mira como yo estoy, miren varios elementos al principio del video una de las jóvenes dice que ella lo que estaban era bebiendo en la calle 42 en Capotillo, aquí en el Distrito Nacional y más adelante, otra de las jovencitas que en el video tiene una peluca roja y me parece a la que iba delante en el vehículo que dice, púyalo púyalo en varias ocasiones ella dice que ellas andan con su cuchillo con su puñal porque ellas están en problema con mujeres señores, en este momento miren, ayer la policía despachó una nota de prensa en la que daba cuenta de que se apresaron a tres mujeres acusadas de asaltar a un taxista en Villamella en Santo Domingo Norte pero hizo la aclaración que no se trata de estas tres jovencitas que las que fueron apresadas ayer supuestamente les sustrajeron unos 70 mil pesos dos celulares y otras pertenencias a un taxista el 23 de octubre en Villamella este video que ustedes escucharon en sus radios es del 31 de octubre o sea, son casos diferentes a pesar de que son tres mujeres y que de las apresadas ayer dos son menores pero estas estas todavía están prófugas y yo me pregunto a propósito de que nosotros vamos a tener y lo anuncio hoy a la ministra de la mujer señores las instituciones que trabajan con niños niñas y adolescentes tienen poquísimo presupuesto no tienen la estructura que realmente se necesita en todo el territorio y yo le pregunto y digo a la sociedad porque además de las autoridades quiero incluir a la gente que vive más o menos medianamente bien estamos mirando a lo que está pasando en nuestros barrios marginados porque eso que nosotros vemos ahí es producto de círculos y círculos de pobreza de violencia de deserción escolar estas son niñas y niños que se crían en familias si es que llegan a ser familias de madres adolescentes padres presos sin oportunidades laborales sin oportunidades de estudio o no recordamos a Stacy Peña Santana la demente presa con 18 años cumplidos por el caso de Rochi RD luego de haberse prostituido en su adolescencia que lo vimos en muchísimos videos con un padre guardando prisión por homicidio esos son los niños y niñas que se están criando en muchos de nuestros barrios entonces atención a las autoridades y también a la sociedad miremos a lo que está pasando en nuestros barrios que no sea solamente cuando se destapan estos casos que nos afectan miremos ahora que todavía se puede hacer algo eso de los sábados